Abre tu puerta cerrada, en tu balcón luz no hay. Que el amor a ti te vela, partemos los rosa de aquí, partemos los rosa de aquí. Yo te mando a tu hermosura, como te la dió en dió. La hermosura tuya es pura, la hermosura solio, la hermosura solio. La hermosura. 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 Se encheron mis hombros y mis brazos de los tuyos entrezados. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti me muero yo. La puerta de mi querida ya se abrió, de lágrimas ya se hinchó. Como la primavera que ansisa yo, la bella niña que amo yo. Que yo por ti, que yo por ti me muero yo. Que yo por ti, que yo por ti me muero yo. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti me muero yo. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti me muero yo. Que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti, que yo por ti. 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 Que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti. Que yo por ti, que yo por ti. ¡Gracias! 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 Que no fue la lotería, que ya sé lo que pasó, que ya sé lo que pasó, fue que siendo la obvia mía, con un rico se casó. Que no fue la lotería, que no tiene que pagar, que no tiene que pagar, que te pierdes todavía y se tiene que callar. Ya lo he sabido, que sé lo que te pasa mujer, que eres marido, ya no, ya no puedo llevarte corazón, barro frío. Aprendí en la romería lo que vale un corazón. Aprendí en la romería lo que vale un corazón, lo que vale un corazón. Me tocó la lotería, tener aquel amor. Me tocó la lotería, que a la vida le pedí, que a la vida le pedí, que a la pobre novia mía, con el rico se va feliz. La lotería, la vida es como el juego mujer, tú lo sabías, yo no, porque cariño ciego y el amor me consumía. Aprendí en la romería lo que vale un corazón, lo que vale un corazón, lo que vale un corazón. ¡Aprendí en la romería lo que vale un corazón, lo que vale un corazón! Amén. 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 La vida de la visita Que se llama toda la luna Enca yendo se cayó Enca yendo se cayó Arriba se la apla Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Wallace y Gormit We've forgotten the crackers ¡Gormit! . . . .